La Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros continuando con el combate y lucha a los delitos de contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, pues realizando técnicas de levantamiento de información logramos conocer que desde la frontera sur con el vecino país del Perú, se estaría transportando un vehículo el cual estaría tratando de internar mercancías de contrabando al mercado interno de nuestro país, específicamente de la ciudad de Guayaquil. Es así que mediante técnicas de perfilamiento en las horas de la noche logramos ubicar el vehículo del cual teníamos previamente conocimiento de las características y efectivamente a nosotros con el vehículo policial tratar de parar la marcha de este vehículo el conductor hizo caso omiso y se da inicio a una persecución a altas velocidades que inicia a la altura del peaje de la vía Durán Tambo donde inclusive pues las barandas, las casetas de peaje fueron atravesadas a altas velocidades durante la persecución. Varios minutos más adelante se integra otro vehículo tipo automóvil el cual pues se incorpora a la persecución tratando de envestirnos en varias ocasiones a los vehículos policiales, tratando de generar un accidente y facilitar la fuga del primer vehículo que estábamos tratando de intervenir. Es así que pues luego de varios minutos mediante técnicas de intercepción pudimos lograr parar y detener la marcha de estos vehículos, el conductor de uno de los cuales pues en este momento procede a salir en precipitada carrera y darse a la fuga más o menos por el sector del intercambiador de Durán Yahuache. Sí, los ciudadanos que se encontraban transitando en el segundo vehículo que trató en varias ocasiones de envestirnos y que en ese momento que fueron detenidos, su marcha y neutralizados pues supieron manifestarse los propietarios de estas mercancías. Efectivamente se procedió en este momento a neutralizar a estos ciudadanos y proceder a la detención. En el momento tenemos tres personas detenidas, dos vehículos y cerca de 100.000 unidades de cigarrillos así como también prendas de vestir que ascienden o ascenderían un monto aproximado de 25.500 dólares americanos. Estas mercancías pues serán ingresadas a las bodegas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el trámite correspondiente.